¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a RetayPunto, video súper especial porque de nuevo tenemos 12 días de Giveaways en este canal y estoy emocionadísima. Este año viene con todo puras marcas que amo. Bueno, siempre son puras marcas que amo, pero este año en especial está espectacular. Los descuentos son espectaculares, de verdad. Nunca antes vistos en muchas de las marcas. Trabajamos un montón, no es por pararme el cuello, pero todo mi equipo dedicamos muchas, muchas horas a preparar esto que es solo para ustedes. Y para los que me siguen desde hace poco, que no saben de qué se trata 12 días de Giveaways, les voy a contar. Es como una especie de forma de regresarle a todos los que siguen RetayPunto un poquito de todo el amor que recibimos de este lado a través de unos Giveaways, unos regalos que son sorteos, que se hace un sorteo diario a partir del 1 de diciembre hasta el 12 de diciembre. Es un sorteo cada día, o sea, un Giveaway cada día. El sorteo lo hacemos a las 10 de la noche y estos sorteos están, no saben los regalos. Ahorita vamos a hablar de uno por uno, pero espectaculares. Y al mismo tiempo, como cada marca es la como encargada del Giveaway de cada día, esa marca nos da un súper descuento, una promoción espectacular para que aproveches si no te sientes con tanta suerte de ganar el Giveaway ese día. Para participar, lo primero que tienen que hacer, siempre me preguntan, pero ¿cómo participo? ¿Cómo le hago? Ok, es un sorteo diario, son sorteos independientes, entonces tienen que registrarse todos los días en www.12diasdegiveaways.com. Aquí les va a aparecer en la pantalla, está muy sencillo, solamente tienen que dejar sus datos. Ya escuchamos sus plegarias y este año van a tener que dejar mucha menos información para el registro, pero les recuerdo que tienen que registrarse 12 veces. Es más, tienen que registrarse 13 veces, ustedes saben a lo que me refiero, pero son, o sea, tienen que registrarse cada día. Cada día son 12 veces, 13 veces, y participan en sorteos independientes, son diferentes cada día. Además, vamos a hablar ahora de las marcas que participan porque sí estoy emocionada y están espectaculares. Y qué día es cada marca para que vayan haciendo su planeación. Todo esto está pensado para que compren muchos de sus regalos de Navidad porque llegan a tiempo, los envíos de las tiendas en línea llegan a tiempo para entregar en Navidad. Entonces, bueno, vamos a empezar. Día primero de diciembre, me emociona un montón repetir de nuevo con mi marca consentida, Clarance, que en años pasados ha tenido el descuento más grande de su tienda en línea. Este año se repite de nuevo, se mejora cada vez. Tienen 25% de descuento, más un regalo en compra en todas las compras. No hay restricciones. Y el regalo que se pueden ganar en el giveaway solamente el primero de diciembre es el calendario de adviento que este año está espectacular. Son 24 regalitos en esta casita. Vean qué belleza. Más un kit de productos de Clarance que incluyen el doble suero nuevo, la generación 9, que tanto me gustó. Sí o no, vale la pena participar en este giveaway. Está espectacular. Gracias, Clarance. Y aprovechen este descuento o esta promoción porque no se va a repetir. Vamos con el día 2 de diciembre. Es el día de Uyu Beauty y tenemos de giveaway este regalazo que son todos mis favoritos de la marca. Me encantan los regalos de Uyu Beauty porque siempre es como muy personal. Eligen todas las cosas que a mí me gustan y que ustedes saben que me gustan porque he hablado de ellas aquí en el canal. Este es todo el regalo que se pueden llevar en el giveaway si participan el 2 de diciembre. Y además tenemos 25% de descuento más regalito en compra. Padrísimo, padrísimo descuentazo y súper promoción de Uyu Beauty. Vamos ahora con el día 3. Agárrense. Agárrense. El día 3 es el día de Sephora. 25% de descuento en toda la tienda. Tiene restricciones. No aplica para Shark, no aplica para Dyson, no aplica para Elf, no aplica para perfumes, pero todo el resto. O sea, pero pelo, maquillaje, nuestras marcas favoritas de maquillaje, nuestras marcas favoritas de skin care. 25% de descuento. Creo que nunca Sephora había dado un descuento tan alto. Gracias, Sephora. Y además, espérense, porque este giveaway... Ves más, no les miento, cuando estábamos grabándolo, todos los que estábamos ahí decíamos, es que yo quiero que me toque esto. Vean todo, todo lo que te puedes ganar en el giveaway del día de Sephora, que es el 3 de diciembre. Vamos con el 4 de diciembre y esta marca Amamos. Es de mis preferidas. Ustedes lo saben de Cosmética de Lujo. Es el día de Sisley. Y Sisley tiene el cofre de regalo con la línea Black Rose, que es mi preferida de la marca. Y puede ser para ti si participas en el giveaway. Ya sabes, www.12diasdegiveaways.com. El 4 de diciembre te tienes que inscribir. Y tiene para nosotros, Sisley, una promoción sorpresa. Tienen que usar el código Rita y punto. Entrar en la página de Sisley para comprar. Y es una promoción que les va a encantar. Tienen que entrar y revisar esa promoción, porque es una sorpresa. Sisley siempre le mete como misterio a este tema. Ahí van a ver la promoción. Y qué emoción que esté Sisley de nuevo en 12 días de Giveaways. Vamos con el día 5. Y este es muy especial, porque estrena su participación en 12 días de Giveaways. Y si ustedes siguen Rita y punto de este año han seguido mi contenido, sabrán que estoy loca de amor con las fragancias de nicho, con los perfumes de nicho. Y esta sí la busqué. O sea, de verdad andaba tras ellos, porque me son peony y me parece que tiene la selección de marcas de perfumería de nicho más importante y más impresionante de México. Y yo quería que estuvieran 12 días de Giveaways y lo conseguí. Y no solamente lo conseguí, y tenemos este súper Giveaway, porque este perfume es muy especial. Es un perfume edición limitada, increíble que se puede ganar cualquiera de ustedes. Y también tenemos súper promoción, 20% de descuento en toda la tienda. Solo el día de Mesón Peony. Atención, 20% de descuento. Yo nunca he podido comprar perfumes con descuento más que en Mesón Peony. Siempre, siempre pago full price. Y esto me parece espectacular, porque hay bellezas de perfumes que pueden ir, tienen tiempo de ir a conocerlos, a olerlos a Palacio Hierro, a Liverpool, que es donde Mesón Peony tiene sus líneas. También en Sephora tiene una de sus marcas. Y vayan, échenle un ojo y luego regresan y se esperan ese día y compran ese día en línea, porque va a valer mucho la pena, porque este descuento nunca antes visto. Seguimos con el sexto día, el día 6 de diciembre, en 12 días de Giveaways. Y esta marca también estrena su participación en 12 días de Giveaways. Sí, estoy muy emocionada porque es una de mis marcas preferidas de cuidado del pelo, si no es que la más. Ustedes saben que amo, amo, amo con todo mi corazón el Shampoo Revita. Bueno, pues 10 Labs se estrena en 12 días de Giveaways con este regalazo que se pueden llevar si participan en su Giveaway. Además del Shampoo Revita, que es mi súper favorito, con el acondicionador, con mi limpiador favorito también de 10 Labs, con la vitamina C favorita de 10 Labs, también se pueden llevar la Dyson Neural, que ¡guau! Con todo y estuche, vean esta belleza, este súper regalo puede ser para ustedes. Si participan en 12diasdegiveaways.com, regístrense el día de 10 Labs, dejen sus datos completos, consulten las bases para participar, porque esta Dyson y este kit de productos de 10 Labs puede ser para ustedes. Y no solo eso, no solo eso, 10 Labs nos regala 30% de descuento en toda su tienda en línea. Háganme caso y prueben el Shampoo Revita, yo sé lo que les digo. A mí me lo recetaron, me lo recetó el dermatólogo y terminó siendo mi shampoo favorito de todos, de todos los que he probado. De hecho, acabo de hacer restock y estoy pensando que voy a volver a comprar con 30% de descuento mi shampoo, porque siempre viene bien tener el backup del shampoo. Muy bien, súper 10 Labs, gracias por este descuentazo y gracias por este súper giveaway que está espectacular. Vamos con el día 7, 7 de diciembre en 12 días de giveaways, es el día de Estiloader, que Estiloader participa todos los años y con muchísimo entusiasmo, vean este regalazo. Regalazo porque el Blockbuster siempre es un regalazo. Todos estamos esperando a que saquen su Blockbuster año con año y te lo puedes llevar de regalo para ti, junto con un kit de productos que puede ser para ti. Tenemos así los favoritos de Estiloader juntos en el mismo regalo, participen. Y además tenemos de promoción 15% de descuento, más esta cosmetiquera preciosa con minis, que trae hasta un gloss, un Advanced Night Reaper chiquito. La promoción de Estiloader está espectacular. No la dejen pasar porque es solamente el día de Estiloader, que es el 7 de diciembre. Atención. Vamos con el día 8 de diciembre y el día 8 también marca nueva, que también es de mis preferidas y también andaba tras ella. Quería que esta marca estuviera a fuerza en 12 días de giveaways desde años pasados y por fin lo conseguí para ustedes. Este regalazo de Nuxe, marca francesa que amo, puede ser para ustedes. Son todos los productos top de Nuxe. Está como, ¿cómo se dice? Diría Chabelo, dotación de Nuxe. Ese es el regalo que se pueden llevar. Y la promoción que tiene Nuxe solamente el día de Nuxe, el 8 de diciembre, en 12 días de giveaways, es, van a ver, les voy a explicar porque aquí hay muchas cosas. Si tú entras en la tienda para comprar, ya tiene 15% de descuento. Pero usando el código RITA y punto, te van a hacer un 10% de descuento adicional, que equivale como a un 23.5% más o menos. Pero además puedes meter tu compra a seis meses sin intereses. Oigan, ¿así o más consentidos por Nuxe? La verdad me pareció increíble su promoción y soy gran fan de Nuxe y el regalo me encantó. Muy bien, Nuxe, bienvenido a 12 días de giveaways. Vamos con el día 9 de diciembre y de nuevo tenemos a nuestro secreto querido, que ha estado todos los años en 12 días de giveaways y que me encanta. Díganme quién no se quiere llevar este regalo con nuestros favoritos de Jeffree Star, de Be Perfect, de Good Molecules, de Danesa Mirix. O sea, todas las marcas que... Bueno, y Make Up For Ever, que no se nos olvide Make Up For Ever, que es súper favorita y que son las marcas que tiene nuestro secreto en exclusiva, que nos encantan. Y agárrense porque este año es la mejor promoción que hemos tenido en nuestro secreto en 12 días de giveaways. Nos la dieron este año. Es 20% de descuento en toda la tienda. ¿Qué me dicen? Guau, gracias nuestro secreto y qué bueno que está de nuevo esta marca que tanto quiero. De regreso en 12 días de giveaways. Vamos con el día 10. Ay, ya se van a acabar. El día 10 viene otra de mis marcas consentidas que también estuvo el año pasado y que también amamos. Es Kumiko. Esta marca tiene los proteoglicanos, esos shots de amor. De verdad, para mí son lo máximo. Me encantan. He descubierto este año un par de productos nuevos de la marca. Entonces, me emociona un montón que esté aquí. Vean el regalo que se pueden llevar. Está padrísimo. Para que prueben todo el poder del té matcha concentrado en una rutina de skin care completa. Me pareció increíble. Hasta tenemos para hacer té matcha, la tacita, la escobita esta para hacer el té matcha. Me encantó el regalo. Gracias Kumiko. Y además tenemos 25% de descuento en toda la tienda. Descuentazo. Oigan, también vale la pena. Créanme que vale la pena que prueben los proteoglicanos. Esas ampolletas son de verdad oro líquido. Vamos con el día 11. Y el día 11 es el día... De Lulash. Y a ver, ¿qué quieren que les diga? Que no haya dicho antes de Lulash y su suero de vitamina C, que tanto me gusta, y su suero despigmentante. De verdad, ese poder despigmentante del Biodiet Forte, por favor, pruébenlo. Si tienen manchitas, esta es su ocasión para probar la cosmética de Lulash, que me parece espectacular. De regalo, ¿qué tenemos? Kit de productos con todos los favoritos para que tengan rutina completa de Lulash. Y de promoción, 20% de descuento en su tienda en Amazon. Y 20% de descuento es un descuentazo para que prueben, ya les digo, vitamina C y despigmentante sobre todo. Tienen muchos productos que me gustan, pero esos dos en especial tienen que probarlos porque son de mi top 3 de la vida. Súper favoritos. Y vamos con el día 12 de diciembre. La última marca, pero no por eso menos favorita, es esta marca también. Estrena su participación en 12 días de Giveaways. Y de verdad que esta yo quería que estuviera desde el día 1. Es una de las marcas de cosmética que más me gustan, que más admiro su formulación, la ética y como todo lo que tiene que ver con esta marca, es la marca del Dr. Murad. Se llama Murad Skincare. Y ustedes saben que admiro al Dr. Murad. Tengo, bueno, he leído los libros. Soy muy fan, muy fan de Murad. Y entonces estoy muy emocionada de que Murad participe en 12 días de Giveaways. Si se llevan el giveaway que tienen aquí, vean este regalo. Créanme que su piel va a ser muy feliz porque tiene todos mis favoritos de la marca y otros muchos que no he probado. Me fascinó este regalo. Puede ser para ti. Si participas en www.12diasdegiveaways.com, acuérdate de participar el 12 de diciembre. Y de promoción te llevas parecida a la de Nux. La tienda ya tiene 15% de descuento, pero agregas mi código y la promoción es acumulable. Mi código te va a dar 10% adicional, o sea que te queda como un 23% de descuento y seis meses sin intereses. Se me hace súper promoción para probar. El protector solar de Murad lo tienen que probar. El elixir, el suero. Tienen unas maravillas que, guau, es tu ocasión para comprar con súper descuento y en súper promoción todo lo de Murad. Hagan su lista de deseos de todo lo que van a comprar, de todo lo que quieren, pero también decreten que se van a ganar alguno de estos Giveaways. Estoy súper emocionada de presentarles la campaña este año. Nos vemos por allá. Tengo un montón de amigos y de colaboradores, embajadores, de cada una de estas marcas que me van a ayudar este año a compartirles todas las promociones y todos los Giveaways que tenemos. También desde aquí va mi agradecimiento a cada uno de ellos, a cada una de las marcas que participan, porque el esfuerzo que hacen es bien grande para que esta campaña funcione. Acuérdense que esto es un regalo para ustedes. De verdad, no saben el esfuerzo que hacemos para que ustedes se lleven el mejor regalo, el mejor Giveaway, pero además la mejor promoción que aprovechen para ustedes probar, para ustedes consentirse, para autorregalarse o para regalar a todos los que quieren. Y nada, yo espero que estén igual de emocionados que yo para 12 días de Giveaways. Déjenme abajo en los comentarios su corazón. Díganme qué marca les emociona más participar en el Giveaway, qué regalo les gustó más. Déjenlo abajo en los comentarios. Después ya saben que hay sorpresas para todos los que participan y dejan comentarios de amor. Y nada, yo les mando muchos besos. Los espero a partir del 1 de diciembre. Estén súper pendientes. Y les agradezco mucho su tiempo, como siempre. Y nos vemos muy pronto aquí en Rita y Punto con más videos. Bye, bye. Ah, pero tenemos que también este... Poner Navidad, pero no hoy. ¿Qué es eso? ¿Qué quisiste hacer? Imitar a María Karen. No. ¿Otra vez? ¿Inténtalo otra vez? ¿Eso qué es? ¿Qué significa? ¿Qué es eso? Uy, mi intento de cantar. No, 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 no. Estabas muy mal. Muy, pero muy mal. Terriblemente mal. No lo hice bien yo, ¿eh? No. Laca, laca, laca mía. Eh, ¿qué? Broma, ¿eh? No era una broma. ¿Qué creo que estás?